Damas y caballeros, ¿cómo están? 100 bienvenidos a un nuevo video. Huawei está actualizando la aplicación de radio FM a la versión 9.1.1.305. Esta actualización tiene un tamaño de paquete de descarga de 2.37 MB. Un tamaño que realmente parece insignificante y no requiere un gran espacio adicional. Para tu información, esta actualización mejora la experiencia general de usuario, mejora la compatibilidad y la estabilidad de la aplicación. Por lo tanto, se te recomienda actualizar la aplicación de Huawei FM Radio. Y en la descripción de este video encuentras el enlace para tener la última APK de radio FM Huawei versión 1.1.1.305. Todos los usuarios de Huawei pueden usar esta herramienta de radio. La aplicación Huawei FM Radio para escuchar música en tu smartphone y puedes configurar cualquier estación de radio. Huawei ha creado esta aplicación con una interfaz de usuario muy simple y en unos pocos segundos puedes encontrar y reproducir tus estaciones favoritas en tus bocinas o audífonos. Además, cuando abres la aplicación de radio hay un círculo en medio de la pantalla. Desde aquí los usuarios pueden elegir la frecuencia y configurarla según ellos. En cuanto a funciones, ofrece la pestaña desplegable que te permite guardar tu emisora favorita, para que puedas escucharlos con solo tocarlo. No es necesario volver a buscar la frecuencia, todo lo que necesitas es configurar la frecuencia y guardar la estación en la lista personalizada. Ahora, en cualquier momento y en cualquier lugar puedes escuchar música con Huawei FM. Si te hará del contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Mis canales en YouTube son Huawei ha lanzado oficialmente todos sus últimos modelos con conectividad a redes 4G en el último año. Incluso, si el procesador se ha cambiado a Snapdragon 888, solo admite redes 4G. Ahora, de acuerdo a una filtración, el próximo Nova 10 está programado tentativamente para ser lanzado en el mes de junio de 2022. Esta misma filtración revela que este sería el primer smartphone de Huawei en venderse con la carcasa 5G. Se va a lanzar junto con la presentación de la serie Nova 10. Aún se desconocen las especificaciones del Nova 10. Para tener una mejor referencia de lo que podemos esperar del Nova 10, te informo que en septiembre del año pasado, la serie Nova 9 de Huawei salió con el procesador Snapdragon 778G. Incorpora una batería de 4000 mAh y admite una carga rápida de 100W, una de sus características más impresionantes, ya que este smartphone puede cargar la batería completamente en solamente 20 minutos. Así que el Nova 10 tiene que ser una evolución de todas estas características que te he mencionado anteriormente. Finalmente ha comenzado la prueba beta de MUI 12 para la serie P30 Lite y se ha liberado inicialmente en Europa. Si estás interesado en disfrutar las últimas características del interfaz de usuario antes del lanzamiento estable, te recomiendo que descargues el APK de la aplicación beta para que puedas inscribirte y formar parte de las pruebas beta en MUI 12 para el P30 Lite. Debes de venir proveniente de la versión base de MUI 10.0.0.546, versión C4321E7R4P1, para ser parte de esta beta de MUI 12. Para participar en el programa beta de MUI 12, después de instalar, verifica los proyectos disponibles. Si está disponible el proyecto, te registras siguiendo las instrucciones en pantalla. Por otro lado, Huawei acaba de comenzar las pruebas beta de MUI 12 para los smartphones de la serie P30 en Sudáfrica y en Europa, y se irá desplegando posteriormente a diferentes regiones. El P30 Lite fue lanzado con un display de 6.15 pulgadas, con resolución de 2312 x 1080, 415 ppi y 90% de relación pantalla-cuerpo. Está alimentado por el procesador Kirin 710. La versión de software de MUI 12 viene con una nueva interfaz de usuario, similar porque es casi un clon total de HarmonyOS. Además, incluye nuevas herramientas como ajuste de fuentes, mejores animaciones, una función Device Plus en el panel de control, un panel de notificaciones separado, Huawei Share, entre otras características más. Si te interesa participar en la beta de MUI 12, date prisa a descargar el APK, ya que los lugares son contados. Otra línea emblemática para Huawei es la serie Mate 10, que fue lanzado en el año 2017. Actualmente este smartphone está ejecutando MUI 10. Este smartphone inicialmente salió con MUI 8.0 y posteriormente recibió las actualizaciones a MUI 9 y MUI 10. Esta actualización a MUI 12 del Mate 10 me brinda la perfecta oportunidad de explicarte lo siguiente. Muchos me han explicado que tienen MUI 9, MUI 10, MUI 11. Para los que tienen MUI 9 o MUI 10 y tu smartphone está en las listas de actualización, no creas que vas a ir actualizando cada versión de MUI de acuerdo al orden en que han sido lanzados. Por ejemplo, en este caso, del Mate 10, actualmente ejecuta MUI 10. No recibió MUI 11, pero ahora va a comenzar a recibir MUI 12. Es un brinco el que está dando Huawei a varios smartphones y el Mate 10 es el mejor ejemplo de esta situación que te estoy explicando. Para que tú te inscribas a la beta de MUI 12 para la serie Mate 10, necesitas el APK de la aplicación beta, la cual la encuentras en la descripción de este video. Una vez que la hayas instalado, abres la aplicación MUI 12 beta, vas a la sección Yo, consultas el proyecto disponible y si el proyecto está disponible en tu región, simplemente lo seleccionas, rellenas los datos obligatorios y listo. La versión base de MUI requerida para participar en la actividad beta para actualizar a MUI 12, la serie Mate 10, es MUI 10.0.0.180, versión C185E5R1P3. MUI 12 es una versión que brinda una experiencia de usuario excepcional, como nunca se ha brindado. El Mate 10, mejora y actualiza la interfaz de usuario con nuevas animaciones, herramientas en ajustes de fuentes, device plus, entre otras características más. El Mate 10, o la serie Mate 10, fue lanzada en octubre de 2017. Viene con un display de 6 pulgadas con resolución 1080-2160. Tiene en su interior el procesador Kiri 970. Tiene 4 GB de memoria RAM y 64 de almacenamiento interno. Su batería es de 4000 mAh. La parte trasera incluye un sensor principal de 20 megapíxeles, mientras que su cámara selfie es de 8 megapíxeles. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo y preferencia a este video. Si te hará del contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Muchísimas gracias y que tengas excelente día. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!